Esto ocurrió de 24 para 25 a la madrugada, una de la mañana. Nosotros veníamos de Santa Fe, de la casa de mi suegra, de Los Corzos. Veníamos para el otro día, mi pareja Nahuel, irse a laburar y yo tenía un turno a las 5 y media de la mañana en Rosario para la red de prevención, que es lo que me presento por la discapacidad, porque soy jubilado por la discapacidad. Nahuel no conoce mucho de Santo Tomé, el único recorrido que conoce es el 7 de marzo y J. Paso. Como yo vivo acá en Santo Tomé, agarré una cortada por Buenos Aires y San Martín, que es la de la esquina de mi casa. Yo llegando a 100, 150 metros de mi casa, veo que enfrente mío viene un comando y no le doy importancia, fue como un auto más. Sinceramente no le doy importancia, era un auto más para mí. En eso de que yo vengo para mi casa, me estaba esperando Nahuel, él venía en moto con el portón abierto como para que yo entre el auto para irnos a dormir, para descansar. Bueno, en eso de que yo bajo del auto, atrás mío prendió la sirena, le dio una voz de alto el comando que yo había cruzado anteriormente. ¿Pero la idea es que te venían como persiguiendo a vos o a Nahuel que venía en moto? No, nunca, nunca. A ninguno de los dos. Es como que ven esa situación y les llama la atención, les parece sospechoso. ¿Cuál es el argumento? Le llamó la atención mi auto gris con vidrio coralizado, nada más. Y se ve que pegaron la vuelta. Claro. Porque ellos venían enfrente mío, venían ellos. Claro. No venían adelante, venían como en contramano, sería doble mano en la calle San Martín. Y bueno, yo bajé con un sanguchito, con la factura normalmente, y mi pareja me preguntó ¿qué pasó? Y yo no sé. Y ellos bajan de muy mala manera, agrediendo así con Itacas, vengan para acá. Digo, vos querés la llave del auto, te la doy. Querés revisar mi casa, te la voy a dejar revisar, pero con un orden de saneamiento. O sea, ¿por qué no tratás así? Y en eso se acerca un policial de los dos que estaban en el auto a interactuar conmigo. Yo del lado del portón, para adentro de mi casa, y era en la vereda. En eso que yo empecé a preguntarle las leyes, no sabía una de ellas. Pero ellos te pedían documentos, querían identificarte, saber si vivías ahí, algo. Querían que vayamos a la calle. Ajá. De muy mala manera. En eso de que yo me resistí a no querer ir a la calle, el policía que estaba hablando conmigo me agarró del cuello, me forcejeó para llevarme a la calle. Ajá, para forzarte. Claro, en eso que yo me resisto, lo empujo, porque mi auto estaba atrás de él, lo empujo y su compañero larga dos copetazos. Y a metros, eran tres metros, cuatro que largó los copetazos. En eso que largan los copetazos no apuntan con la nueve, el arma reglamentaria de ellos. Y nosotros gritando, porque entramos en un panorama de desesperación. Sí. Gritándoles, ¿saben lo que están haciendo? Y ellos desesperados, salgan, 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 como que si nosotros éramos ladrones. Algún vecino...